¡Llega! 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 Ya tengo mis suaves y mis coales ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¿Esta es la entrada? ¡Sí! ¡Llegamos! ¡Llegamos! Estamos cerca de la comida Eso para ella es la comida, el súper Sí, supermercado, súper Súper, súper tío Voy a comer comida ¡Súper tío! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Llegamos, súper tío! ¡Llegamos! ¿Tienes poderes? Sí, tengo poderes ¿Cuál puede tienes? Yo puedo aguantar la respiración Entonces hazlo Mira Y ahora puedo aguantar la respiración bajo el agua Pero quitaste Viste que estoy aguantando la respiración, mira No, 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 no Oye, oye, ¿sí qué? Ajá, exacto Por la boca abierta ¿Aquí huele pupu? Huele a pupu Debe ser pupu de caballo No, pupu de perro Que haga un perro Viene otro carro Pero vienen retrasados Porque cerraron la vía Y están parados A la mano derecha Van a encontrar una rampa Una loma La van a subir Y ahí mantiene el lobby Ahí van a encontrar Toda la medida de sanidad Ok Cuando se vayan del vehículo Usen la mascarilla Vale Y ha llegado el momento de conocer a mis sobrinos Oli Sin e Ita Y a mi cuñado Oliver El DJ Yellow Espérate que estoy viendo a la baby Que está en acción ¡Ya! ¡No! Ok, bien les cuento que para entrar aquí En el resort, en los restaurantes Están siguiendo todas las medidas de bioseguridad ¿Verdad? ¿Cómo estás? Uno se pone su gelcito Tengo hambre Y aún no he visto a mi hermana Yvonne Y tampoco a mi mamá Gracias Arely La temperatura siempre me sale en 36 ¡Están comiendo! ¡Están comiendo bien! Las encontré Mi hermana Yvonne La mamá de Astrid Mi mamá A Giovanna y Arlene ya las conocen Que están en lo que les gusta ¿Y entonces qué pasó con el tranque? Una gente como que se tiró a la calle Y tres horas ahí Y en ataque se perdió Se me ha portado bien todo este tiempo Apenas que vi los papás Pónganse por las manos Están en la medida mío Cuando llegó la abuela Fue que empezó a desobedecer Porque a mí me estaba haciendo caso ¿Y eso para quién es? Guillotito Sí, pero ¿quién lo pidió? Yo Pero no te puedo explicar el drama que había en mi casa Mi mamá Estaba enmayándose Que estaba mareada Que necesitaba comprar una pastilla En la estufa Policín Cambiando Mariano Tuve un parata de carabinitadas Me pasó más fue la hija a Huesla He comprado de Huesla Mi amiga fue para abuela Hacca necesitaba una chaqueta Bueno, pero El Rey fue que más Seguimos para el cine Por hace bastante bien Claro que sí También una fila que tenía que hacer ¿Qué compraba del Rey? Medicina Medicina O sea, si hubiera tenido una pastilla en su cartera Ella tenía que te ir a comprar pastillas Fue una línea que sirvió Porque no tenía de vuelta en cabeza Y el tema que nunca falta En esta familia Los medicamentos Bienvenidos a El Potiquín de los Moreno Yo traje tres salandrios Y una sola panadol Debe haber traído más panadol Ahí está Cualquiera que necesite Me dice Traje tres sobres No, pero ella Tú le puedes pedir la salandrio Pero si le pides la panadol No te la va a dar O sea, yo no te tomas una panadol Una pastilla Eso no es sano La toma mi mamá No, yo no toco lo mismo A veces Ya me estaba tomando Es el postre Dije, termina de cenar Y la veo, dígueme usando la pastilla Que no le duele nada La vez pasada la regañé Dije ¿Por qué estás tomando pastilla? ¿Qué te duele? Dije Es que creo que me estoy como resfriando O sea Y el lombo estaba bueno Y ahora sí De vuelta a la comida Una rocondencia Pero voy a ver qué hay ¿Cómo se dijo ahí? ¿Y qué hay? No sé Todos estamos a dos metros de distancia ¿Ven? ¿Ven? Hola Muy bien, gracias Yo te creo Súper ¿Ves? Y entonces Seguimos las flechitas Todas las medidas de bioseguridad Miren la luna Qué preciosa se ve ¿Cuántas horas son de los teatros? Tres horas Ahora no voy Historia, bla, bla, bla Eso no No, hay una presentación en vivo Un show en vivo en el teatro Yo sé que banda va a actuar Pero ¿qué va a actuar? ¿Te va a quedar dormido? No Hay una banda Una orquesta en vivo No nadie va a actuar Es una orquesta El tiempo es mejor Nunca pierde su tiempo ¿Dónde estás metido? ¿Dónde estás metido? ¿Dónde estás en la escuela Cuando te conociste a ver? No No ¿En la universidad? Claro que no te dije eso ¿No en la universidad? ¿No era el menor? No ¿Tu papá le iba a buscar a la escuela? ¿Qué buena de...? ¿Así se puso un chinchón? ¿Cuál universitaron en el banquillo? ¿Qué universitaron en el banquillo? ¿Qué universitaron en el banquillo? ¿Mi papá? Oye, pero cuenta Cuéntenme ¿Qué era más o menos de Chile? Me dio un sermón de cuatro días Esa capa de pesada ¿Qué? ¡Ah, qué amapura! ¿Tú quieres mojitos? Sí Yo también ¿Esto se va? ¿Tres mojitos? ¿Tres mojitos? ¿Tres mojitos? ¿Tres mojitos? ¿Tres mojitos? Mira qué preciosa está la luna, oye ¿Pero qué era eso? ¿Es natural? ¿Es para sembrar el frío? ¿Es para sembrar el frío? ¿Y a mí me parece que le gustó? ¿Tres mojitos? Yo quiero dos mojitos de maracuyá Ella quiere uno ¿Y tú quieres un mojito aquí? Yo quiero un mojito aquí Yo quiero un mojito natural ¿Tres mojito aquí? 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 Mañana es el único... La única vez que va a Argentina en este mes ¿Tres mojito? La blanca ¡Ay! Yo sé, a ver qué tiene que ver Y la luna azul de él Pero no... La luna amarilla Mañana... Mañana deberías hacer unos troncos que se deben llamar... ¿Tres mojitos? Hay que ver la maracuyá Están ahí rejando a Jason ¿Ten ahí rejando a Jason? ¡Ay! ¡A mí no! Tres mojitos Dos maracuyá Uno natural Y un Bloody Mary Y yo ¡Gracias Jason! ¡Epoca de apareamiento! Este es un trago que tú te tomas y llamas a las mujeres. Pero como yo te comía poza, no puedo tomarme el trago bien. Estás hablando demasiado baja. Después de haber estado en el resort, ahora estamos aquí haciendo un TikTok para finalizar el programa. Estamos como en una especie de break. Mi hermana Ivón preparando una tuna. ¿Una tunita con qué? Con galletitas. Entonces hemos estado aquí grabando. Mira, ahí está el Laro. No estudió sus líneas. No, no, no. Es que no, juega el tiempo. No tiene nada que ver con la línea. Gastric, saluda. Yo soy una espectadora. No, porque ahora tú vas a tener tu línea, oye. Hola, estamos en el break. Esta vez sí nos va a salir bien. Bueno, con permiso, voy a lavarme las manos. Ay, Vivi. Tenía que ser la rara. ¿Qué? ¿Qué hice? Pues ahora por tu culpa todos tenemos que ir a lavarnos las manos. Gracias, Vivi. No, bueno, pero si no quieren, no tienen que hacerlo. ¿Y que nos hagas quedar como unos marranos? ¿Con unos puercos mugrosos que no se lavan las manos antes de comer? ¿Cómo le haces esto a tu papá? En el mero día de su fiesta sorpresa, de su cumpleaños atrasado, Vivi. No, bueno, no pasa nada. Si quieren, no me lavo las manos y ya. Ay, 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 qué sacrificada. Ay, un aplauso a la Marti. No, pues, no, no es lo que escribí. Ya, ya, Vivi, ya. Ya, no digas nada. Ya, ya nos exhibís. Ya. Todo es hora de lavarnos las manos. Y ya, no, 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 no.